¿Qué tal todos? James Marshall aquí de nuevo con vosotros desde el jardín de la casa de mis padres aquí en Inglaterra. Hoy quería hablar un poco más sobre los codos, daros algunas pistas en el arranque para ayudaros a encajar las piezas con más facilidad en el resto de la subida, que es lo que veo muy a menudo entre los amateurs pues tendencia de separarse, separarse y mucho los codos a largo de la transición, esto se ve muy a menudo, este cuando paro el palo muchas veces cuando está paralelo al suelo, el palo pues veo mucha separación entre los entre los codos y esto muchas veces pues se va alargando haciéndose más grande a largo de la subida y acaban la subida con los codos para mi gusto excesivamente separados dándose demasiado trabajo en la transición y así el resto de la subida. Entonces nociones aquí, la noción que he comentado en otro vídeo pues casi no hay nada de espacio desde la perspectiva frontal entre mis antebrazos, ves este codo se ha empezado a doblarse, se ha empezado a acercar al codo izquierdo y apenas hay espacio, yo creo que si con un jersey polo con manga larga, una chaqueta puesta no se vería ningún espacio entre los antebrazos aquí en esta posición cuando el palo está paralelo al suelo, desde la perspectiva lateral aquí pues se ve la noción de que el codo derecho se ha ido acercando cada vez más al al codo izquierdo y eso si se se sigue a lo largo de la subida pues típicamente pues el juego va a acabar la subida con con los el codo derecho bastante más bajo más cerca del del codo del codo izquierdo y con las piezas pues mucho más cerca de, bueno están mejor situadas para la para la bajada, daros menos trabajo en la transición para poder encajar las piezas en la bajada. Muy bien espero que esto ayude, muy importante el tema de los brazos y los codos respecto del cuerpo a lo largo de la subida para facilitar el resto del movimiento. Muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí a poco estaré de vuelta con vosotros con más información y más vídeos. Adiós. Gracias. 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 Gracias.